Jorge Benalcázar es la persona que un sujeto se le llevó su instrumento musical. Se trataban de unos bongos, que tenían un bolso bajo la silla en la que estaba dormido, luego de una larga espera de clientes en horas de la madrugada, en las calles Santelena y Colón, en el centro de la ciudad. El robo fue captado por una cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Y en ese ratito pasa un ladrón y se le lleva el aparato, eso es de segundo nomás. Respetan, respetan, mientras uno está despierto. Ellos no vienen con cuchillo a robarle así de frente, no. Espera que uno esté dormido, se van caminando suavecito. Su compañero novidente Clemente Muñoz asegura que no sintieron nada. Estaban todos dormidos, a tal punto que hasta su guitarra pudo haber sido sustraída por este delincuente. Prácticamente, como quien dice, se nos llevan la cuchara. Imagínense que antes salían tres, cuatro, cinco trabajos, hoy sale uno, dos y no sale más. Los encontramos en la humilde casa de Don Muñoz en el Guasmo Sur, cantándoles al amor y a la vida. Y de esa manera dejar de pensar en el robo y así buscar la forma de conseguir otros. Aunque pide que si alguien lo tiene, se lo devuelva inmediatamente. Es la segunda ocasión que lo perjudican de esa manera. Esa es su herramienta de trabajo. Charlie Pisa, Noticiero 1